Así es, muchísimas gracias. Nos encontramos frente al Hotel Bahía Príncipe San Juan, donde pudimos apreciar una de las 400 unidades de la seguridad vial que fueron diseminadas en diferentes puntos del país por el Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones. Aquí contamos con una grúa o una unidad móvil, también con un taller móvil y una ambulancia, quienes asisten a todos los transeúntes y principalmente a las personas que transitan en esta preferida vía. Como pudimos apreciar, en el interior del camión principalmente cuenta con agua, aceite y todo tipo de equipos para que ningún tipo de vehículo se quede. Toda la asistencia será dada en los números telefónicos que presentaremos a continuación. Los números de teléfonos para comunicarse con la seguridad vial a nivel nacional y pedir asistencia es el 829-688-100. Usted puede comunicarse ese número inmediatamente. No importa el lugar donde se encuentre, recibirá la asistencia. Además, hay un conveniente por estas vías cerca de Bahía Príncipe, que son unos hoyos de alcantarilla que se han derrumbado en varias ocasiones. El Ayuntamiento de Villa Magante ha tratado de repararlo con caliche, pero no es suficiente y la mayoría de choferes piden principalmente al Ministerio de Obras Públicas tratar de reparar estos hoyos que han creado varios accidentes y la mayoría han sido fatales. Es un reporte especial para InfoTDN de Cerrido San Juan, Javier Ferreira. Retorno con ustedes a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!